El Evangelio de San Mateo Realiza el acto del pecado del adulterio Hoy, con este tiempo que estamos viviendo, pensando, reflexionando Sobre la exhortación del Papa en favor de la familia, del matrimonio Queremos aprender de Jesús Jesús viene a unir en lugar de dividir Qué duro es cuando se realiza el pecado en contra del matrimonio, el adulterio Qué duro es para una familia Por eso vamos a orar fuertemente por cada una de nuestras familias Por cada uno de nuestros matrimonios Por cada uno de nosotros que pertenecemos a una familia Para que en todo momento escuchemos a Jesús Que nos invita a luchar fuertemente Para sanar el corazón de cada una de nuestras familias Y de cada uno de los matrimonios que tenemos en medio de nuestra sociedad Que Dios le bendiga queridos hermanos